Hola chicas, mirad, van a ser las 11, perdonadme pero no me he podido poner a las 10 y media, yo he dicho sobre las 10 y media a las 11, que es que he tenido más tareas, he tenido que salir de compra y eso, esperarse un momentillo que me voy a cambiar de camiseta y vuelvo, vale, mirad que ahora ya he mostrado otras cositas que he comprado cuando termine de hacer la bici, esperarse un momentillo de esperarme aquí me voy me voy me voy ya estoy aquí, ven que vamos a empezar ya, son, mirad, menos un minuto, la 11, eh, vamos a empezar ya, ya tengo mi bicicleta más alzada, a ver mi botellita, me la voy a poner a chalabera ahí me la pongo aquí, en este lado, aquí, espero que me veáis bien, eh, ahí está, vamos allá qué liguerito está esto, hoy yo lo veo muy ligero, mirad la camiseta, está muy fresquita, es de tanchita, eh, luego cuando termine de aquí, coge, le doy un lavadito y lo mongo un poco de mañana, la pongo, porque es muy fresquita mira, mira, en bentilador lo tengo puesto, eh,aaayo, esto es fresquita atrás la espalda Ahora cuando termine de hacer vídeo Os voy a A enseñar unas cositas que me he traído Hay pocas cositas, pero Para que ustedes las veáis Espero que no se me olvide Perdonadme si se me olvide, perdonadme Me lo decía bajo un comentario Y yo lo enseño ¿Vale? Vamos al lío Pues sabéis que Yo nada más que solamente hice Ignacia ayer Con la bicicleta Y hoy me lo he notado La verdad es que sí, que hoy me lo he notado Espero que me veáis bien He puesto la bicicleta aquí en medio Más cerquita de ustedes Y A pedalear Aunque venga, vamos Las piernas, los muslos Ya están diciendo que estoy yo Ahora las ¿Cómo se dice? Las agujetas Date Dejate con el vestido No me podía ni agarrar Ni a Ni a esquiar esto Nada más que estaba así Con el vestido La mano puesta en el vestido Se le va a enseñar todo Y todas se diste en cuenta Ay Está puro Sí, yo pantalones piratas de esto tengo Yo es que había entendido otra cosa Perdonadme Estaba ya de Con mis cosas Y no No me di cuenta Pero digo, cállate Pantalones piratas Yo no había entendido pantalones De hecho Pegados al cuerpo Como lástico Digo, yo eso no lo aguanto ya Con la calor Era lo que yo había entendido Pero mira Hasta si tengo yo Tengo dos Tres o cuatro Y si no tengo de los largos también Que me los puedo poner De esos anchitos Que son muy cómodos Son en ramea Como ustedes me han visto Pero lo que vas a hacer Inácia Tampoco hace falta ¿Vale? Que esos son cómodos Que eso no me ha molestado A mí para hacer Inácia Como día de que No está la cosa para Para ir comprando Venga y venga Hay que apañarse Por lo que se tiene Y ya está Bueno, a ver Te dejo un capricho Porque todo el mundo Tiene derecho A darnos un caprichito Si se puede Pero Ya está La cosa no está Para Para mucha tontería A ver si os gustan Las dos cositas Que he comprado Verdad No es de importancia Pero Quería compartirla con ustedes Digo ya que me montó Con la bici Pero yo no iba a hacer Un video de eso Pero ya que estoy Con el video Con la bici O se lo enseño Que yo sé Que a él le gusta Que yo enseñe Mis cositas Está mi hijo Costado ahí El mayor Hoy no tiene instituto Y me deja la puerta Del piso abierta Pero vaya A él no me molesta A mí Ni el pequeño tampoco Ellos ya son mayores Y yo no tengo ya Que está pendiente De ellos Ellos ya son Mis chicos A cumplir Ya mismo Para julio Once años Mis niños ya no necesitan Que sobre este pendiente De ellos Y un momento De la sitio ocupada Ellos ponen Noche Ellos mismos Se preparan Para cenar Lo que sea Que ellos muchas noches No quieren ni Ni comida Se preparan Un tazón de cereales Con leche No quieren ni comer A ver No quieren comida Una vez se digo O sea Me hago sangue O Dani Hago sangue Hago hamburguesa Y no quieren No mamá Yo me voy a preparar Un tazón calentito De leche Con cereales A luego se comen Su fruta Su yogur O algo Y para de noche Digo mira Para de noche Tampoco Verá Y a mi mayor No quiere engordar Verá No quiere engordar Y no está gordos Este es más fibroso Que Tiene 16 años Está Al mismo Tiene un tipazo Que yo Pero no quiere engordar A ver Quiere cuidarse Vamos a esta chiquita Vamos Qué pena De alguna Que me ponían En comentarios Que no podían Coger la bici Que la habían dicho Los médicos Que no la podían coger Por problemas Que tenían De rodillas Y eso Qué pena Hombre Pero yo hasta ahora La puedo coger Más o menos A lo mejor Dentro de un Que tiempo No puedo cogerla Porque yo Las caderas Las tengo Bien fastidiadas También Sabes Y eso Con dolor En los cachetes Un dolor En la cadera Con la bicicleta También Es que a mí Lo que me viene Bien En la piscina Me lo han dicho Los médicos Pero Aquí abajo Que es la que Habían hecho Una climatiza Lindísima Pero no la han abierto Que me pilla A mí muy bien Voy en el coche Pero me pilla Cinco minutos Y estamos preparadas De todo Pero allá arriba Está abierta La otra Pero Como día De aquí Casi siempre Hoy no Ha subido Muy bueno No corre Ni nada Pero cuando menos Dos piedras Se levanta el aire Y allá arriba Hace frío Y yo no he ido Nunca Porque yo Escucho a la gente De aquí del pueblo Dicirlo Y eso Y yo no No he ido nunca No sé ni cómo es Con qué La verdad Ustedes saben Que yo os digo Lo que es A ver Qué vídeo Preparo Hoy Hoy no sé Ahora mismo No tengo nada pensado Tengo la faena Hoy mismo De levantar Me acabo de traer Gambones Cola de gambón Pelado Que no sé Si los haré Con el paquete O macarrones O no sé Con algo de pasta Pero es que no sé Si hay pasta Ahí compra o no Porque me he venido Con busa Corriendo De que me llega tarde Me ha dejado Un matrimonio Delante Que dice Mario Venga niña Que me voy a poner La fila Digo No espérate Espérate Por favor Que yo nada más Que llevo el pan Y los langostinos Y la mujer Dice Espérate niño Espérate Que va nuestra amiga En carne Y para allá Sí Porque yo tengo Mucha amistad Son mayores Pero estuve Estuve de manijero En una finca De aceitunas Y yo estuve trabajando Con él Era manijero De toda la cuadrilla Y donde quiera Me ve el hombre Eso me quiere A mí A mis hermanos Y a todos Nos quiere Nos quiere mucho Estuve muy contentos Que es muy contento Con nosotros Y bueno Y cada vez que me ve Me pregunto Por mis hermanos Por mis padres Y tendrán Sus setenta y pico años Pero yo como Me relaciono Con gente De todas las edades Lo mismo Me relaciono Con personas mayores Que con niños Que con personas De media edad Con todas Eso me ha dicho tarde Que fecha de correr Menos más Que van a querer Dejar ellos Porque llevamos Un carro de moneta Y digo Dios mío Como se pongan ellos A pasar un mandado Estoy yo aquí esta mañana Y mientras puedo No quiero fallar O la hora Ya odié ayer Que si fallo algún día Porque no pueda Pues aunque sea Por la tarde Me pongo A ver lo que hago Pero chiquilla A la gimnasia A ver si vamos a hacer Lo posible Dejarse la todos los días Si no Por la mañana Por la tarde ¿Eh? ¿Qué la hago por la tarde? Pues coge la La hago por la tarde Pero que ustedes vean Que yo la he hecho ¿Eh? A ver si no puede Una Acu y a todo A todo A todo No puede una acu y Viste porque yo soy rápida Eso me atropece De mi vecino Gonzalo Yo Gonzalo Voy para arriba Muy ligera Que voy con bulla Dice Pero y tú Cuando no vas con bulla En carna ¿Viste? Si tú vas siempre Corriendo Menos mal que te cogiste El coche Que tienes tu cochecito Y yo bueno Eso es lo mejor Mi cochecito Digo Pero aunque tenga Mi coche No paro Digo Estoy para acá y para allá Esto y lo otro Estaba en el sándalo En la droguería Comprándome Un champú Que lo tengo ahí Todo lo quiero enseñar Pero esto Para el pelo Para el tinte Para las mechas Esa y eso A ver Total He comprado una colonia Para ellos Están los chinos He comprado una cosita Dos Dos cositas Y digo Pues ya que estoy aquí Pues ya se la enseño yo A ellas Ya os he dicho Que si no me acuerdo De mostraros Las compritas Ahora que no me hagas Del carro De la bicicleta Pues si tenéis Interés Que lo muestres Pues me lo diceis Abajo en comentarios Luego Y yo os enseño Las dos cositas Son poquitas cosas Son tres y cuatro cosas Tampoco tiene Pero bueno El champú Si quería yo Que los ver He visto En un bote Morindo Y Y me ha salido Muy bien de precio Un champú bueno Dice la muchacha En carne Y tú te echas Un poquito Ahora más Porque viene Muy concentrado El champú Viene muy peso Digo Ya pues ya está Dice Vaya que el bote Te dura Que un pozo bueno Encima de barato Que te salga Al crónico En la parte también Por otro lado Como imaginarse Es una alegría Ya son los 11 y 11 minutos Ya llevamos 11 minutitos Voy a esperar Hasta los 20 hoy A más Hace esta semanita 20 minutos Os tengo que decir No sé Si es sábado o domingo Haré bicicleta Lo más seguro Sáquenos Fin de semana Ya está aquí Mi marido A lo mejor Si las hago No las hago Por aquí sola Pero las hago Por la tarde Porque yo El fin de semana No madrugo yo Bueno no madrugo No intento A veces a las 10 Por ahí Estoy yo despierta Aún me levanto Pero no quiero hacer ruido Porque están ellos acostados Y no Y al menos estoy ahí adentro Haciendo cosas Pero yo soy muy silenciosa Haciendo las cosas Ya que yo no le molesto a ellos Yo no soy de estas personas Muy ruidos Haciendo las cosas No, no Me da cara que lo sea Es que eso no se puede evitar Cada uno es como ella Y tal Eso no Y yo no Ando con mucho cuidado Si están ellos acostados No pongo ruido Ni pongo tele Ni pongo música Yo me pongo a hacer mis cosas Poquito a poco Y intento de no hacer Mucho ruido Para que ellos no Las criaturas no tengan que despertarse temprano Ni Temprano no son las 10 Pero Como se acuestan tarde A ver El sábado El domingo en el colegio Pues se acuestan las 2 A las 3 A las 3 y media Y no lo voy a tener yo levantado A mí Yo no me hacen falta aquí Para que ellos me hagan aminar Tampoco Acordi que yo levanto acá temprano Se me seca la boca Echalo mucho ¿Ustedes tienen la culpa? Buenas amones Estos son buenas amones andalucieras Yo no les cuento Llego en hasta el agua niña Requita He llegado todas casi llenas De agua fría He cogido negación una poca Y la acabo de completar con agua del grifo Yo nunca, nunca, nunca Me bebo el agua fría, fría de la nevera Nunca Siempre cojo Cuando veo que están frías Siempre cojo y la mezclo Siempre Y si vamos por ahí A cualquier sitio Y pido una poca cola O cualquier cosa Como vea que me hayan hecho mucho hielo Siempre cojo y le quito un torrón Un terrón Como queráis decir No me gustan las cosas tan frías Tan frías no Porque están frijitas Pero No es una cosa de compasar Que me duelen los cachetes A ustedes os duele Esta bicicleta es que tiene un sillón Mudezo Pues mis sillones lo dicen Que les duelen mucho los cachetes Que se hinca mucho A ver A ver la bicicleta no custa un dinero Que no me acuerdo ya el dinero Que lo cuento un cara Es con esto digital Esto de aquí Es digital Con los números digitales A ver A ver Es que dan tiempo Al mismo cero que no lo han puesto Te da las pulsaciones del corazón Todo Te lo pone Pero no sé cómo estará Como mis chicos Te pone las calorías que has perdido Mientras que estás andando aquí con la bici Todo Se lo dice todo Es una pedazo de bicicleta Mira tengo ahí abandonada Con una lástima Mis sillones si la cogen Sobre todo el niño mayor Coge Ay mis piernas Hoy me duele más cachete Obvio termino más cansada Pero va a ser ahora A lo que yo no ve que me baje Que un ratito ya de eso Se me pasa un poco ya el dolor y eso Pero mañana Verás como estoy mejor Más ligera Esto es así Uy las muñecas Vale pues Animarse Todo lo que podáis animarse Todo lo que podáis animarse Que esto es bueno Esto es salud para nosotras Esto es salud para nosotras Yo nada más que de saber Que estáis ahí detrás Lo hago con más ánimo todavía Porque es que es un hongo Que te cuesta mucho el trabajo De ponerte Y si tú sabes Que no te ve nadie O no eso Pone la llamada de eso A ver si tú Pues no me pongo Pues no tengo ganas Pero más que de saber Que estáis ahí Pues ya Va una con esa cosa Va una más obligada ¿Eh? Yo por lo menos Voy más obligada Porque yo sé que estáis ahí Y no quiero fallado Mientras yo pueda Claro Yo haré todo lo posible Por no fallar Pero claro Las circunstancias mandan Mira hoy He llegado un poquito más tarde 10 horas a las 10 Mira a las 11 Pero Yo me gusta mejor A las 10 y media Porque a las 11 Se me pide mi maestraría Pa' la comida Pa' todo Yo ya he hecho mi manda Yo no creo que tenga que salir Más de manda Y tengo todo más recogido Ahora si eso Miraré la ropa blanca Que hay Y ponerlo en la lavadora De blanco Recogeré lo que hay Seco Y Mientras que está Hace la comida Pues me pongo el plancho Una poca Me pongo a planchar ¿Eh? De caloría Y todo Pero no lo pone No lo pone No sé No pone nada Pone tiempo cero Esto se lo ha cargado mi hijo Se lo ha cargado puñetero Tiene unas manos Más dañinas Pues se me está haciendo El tiempo más corto Se me va a pasar tiempo antes Miro el reloj Como es que no tengo el reloj puesto Pues Miro el reloj La camiseta que fresquita Niña Ni se pega ni nada Mirada tengo Suertecita Suertecita Ni huele a sudor Ni estoy sudando ¿Eh? Hoy no estoy ni sudando Apenas No tengo el ventilador detrás Pero bien Hombre estoy sudando Pero que no es como Allí Allí estaban papay Y me tuvo que meter la ducha Tiradita Me metí la ducha Me quedé en la santa gloria Me decía que me había hecho una Ay que a gusto me quedé Me eché mi agua de rosa Esa que lleva barco de Mercadona Y me eché también La crema esa Esa hidratante Que me compré Esos ojos Los días Que enseñé De Mercadona Que te deja brillo En la piel Esa luminosa Y tiene un brillo dorado Por todo esto aquí Por los brazos Por los hombros Y las pantorrillas Y un olor tan bonito Vaya me quedé en la santa gloria ¿No? Digo yo Que me quedé en la santa gloria Muchachos Y se ve las piernas gordas Yo no veo las piernas tan gordas La cámara engorda De verdad que sí Con razón dice Que la cámara engorda Vaya que sí engorda Ay que frejito Con el ventígado Y lo tengo lo mínimo Pero está tan fresquito Estaba en el otro cuarto Me lo tenía que traer aquí Es que he llegado He tenido que hacer Una poca de cosa Corriendo La cola de gambón Me ha costado 4 euros La banderita Tres No sé si traer Unos 300 gramos Pero vaya que con eso Salen Una olla De macarrones De pasta Buenísima Y le da un sabor A la pasta Que bueno Yo la hago con mucho ajito Picadito Hago un sofrito De ajito Y cuando veo que se va a marear Nada más Antes que se ponga dorado Más dorado Le echo los langostinos Los peladitos Langostinos Con la de gambón Como ustedes queráis Lo va a marear Muy bien Le echa su poquita Su pimienta Yo le echo pimienta blanca Cuando los hago Para los espaguetis Le echo pimienta blanca Ni grano Ni de esa realidad Tampoco Y le echo Con solo pasta Y cuando ya está hecha De hueco Eso frito De los ajitos Con los langostinos O el lambón Y eso está de muerte Que bueno Que rico Eso está riquísimo Riquísimo Ahora es Y 21 minutos Casi 22 Y me espera los 25 minutos Vaya Vaya Ayer se me hizo más pesa Como fue el primer día Pero yo ahora no estoy Ni tanto tiempo No puedo yo estar No porque yo estoy aquí Pero luego A luego ella A luego no puedo yo Es mucha tela pa' mí ¿Eh? Y yo ponerme de pie A la bicicleta Y hacer filigrama Uy Me de esa nimita Hala Ya se me ha acabado la vela Esta niña ya se me ha acabado Me va a dar tiempo a tirar A ver La voy a tirar aquí Delante de ustedes Que madura tres días ¿Verdad? No hasta los tres días Enteros Puesta Pero que madura bastante Por lo menos dos días Maduramos Enteras Dos días enteros A ver A ver Aguanta Me trae el otro día De dos olores más Uno era de Fruta del bosque Que yo dije Otro sabor Otro olor Y el otro era de Me acuerdo si era de vainilla O ¿Eh? ¿Con qué? Bueno ¿Cuánto está ya? Esto ya mismo va a estar Esto ya mismo va a estar Qué freguita estoy con mi pelo cortadito Ay Me llega el freguito aquí detrás Ay, qué bien Al cogote Ay, qué bien Qué bien Qué bien Qué bien Qué bien Que yo lo tengo en el cachete Es bolito Ya que espera Veinticinco Faltan segundos Qué freguita estoy Ay, ya Es que no había sudado Siquiera, ¿verdad? No Apenas había sudado Con el ventilado Si no te hubiera ventilado Sí Y eso que no tengo La ventana abierta Es que no tengo La ventana abierta Tengo la alergia Y yo decí mejor Pero antes estaba Con los ojos Con la nariz Que vaya Bueno Pues listo Se acabó Y esto va a bajarse Tiene Esto tiene tarea Uy Tiene tarea Y más Es sillón más harto Bien Pues mira Y veinticinco minutos Y Treinta y seis segundos Al final Hasta veinticinco minutos En vez de Quedarse Que voy a enseñar Esto es Voy a poner El pelo más desbaratadillo Ay pero este mismo Como va No me pongo La otra camiseta Para mostraros esto Porque Me tengo que duchar Ahí tengo la cortina De levantar Para el ribito Bueno Os voy a mostrar Tengo una toallita Porque os tengo que mostrar Una cosa A ver si os gusta Mira que no tengo En el brazo este Uy Bueno mira Primero que nada Le he comprado A mis hijos Y a mi marido Esta colonia Que creo que ha venido Nueva Aquí a A la droguería De Sándalo De Estepa Yo esta no la he visto Pirámide Olfativa Salida Pomelo Acordes marinos Corazón Madera De Guayaco Laurel Fondo Pachaolí Ámbar Gris Fuerza Y honor Notas de salida Que se caracterizan Por la piel Del pomelo Y la profundidad Del acorde marino Dejando Paso A un corazón Con aroma De madera A madera En la que Descansa La flor De jazmín Y un toque De laurel El Pachaolí Esos Mujos Cobran fuerza En sus notas De fondo Alargando El efecto Sobre la piel Todo esto Envuelto En una leve Nota De ámbar Gris 350 ml A ver Me voy a mostrar Aquí mismo Que esta más grande Me ha costado 12 euros 12 euros A ver Si yo lo puedo Mostrar Esperarse Se va a hacer El vídeo Más largo Pero quiero Mostraroslo Claro Para que Vea Ahí el bote Que si no No lo vaya Bien Bien Ahí está Mira que chulo Es chulísimo El bote Muy elegante Muy elegante Poseidón Sport Es de Toledmen Chulísimo Vaya Y es que huele Riquísimo Lolo Huele rico Rico Tengo aquí la notita Bueno 12 euros Con 95 Me ha costado Eso es Y he comprado Este champú Que me dio la peluquera Que me he comprado Un champú Protector color Veis De la marca Elbal Profesional Mirad Veis Protector color Pon aquí 100% natural Extracto 100% colorante Para venos Silicones Free shampoo Cabello seco Teñido O con mechas Trae 750 mililitros Ajá Es así el liquidillo Pero dice la niña Que es más pesito Esto se queda Ahora Mira que bien Que bien Dice Mantén el calor Y aporta Brillo al cabello Nutriéndolo en profundidad Ah dice Con el champú Protector Brillo Radiante Color luminoso Con extracto De cerezo Y multivitaminas De fruta Mantiene el color Y aporta Brillo al cabello Nutriéndolo en profundidad Preserva Su equilibrio Natural Y proporciona Un leve Óptimo De hidratación Su fórmula Suave Permite Un uso Diario Aplicar Sobre el cabello Húmedo Masajear Suavemente Y aclarar En caso De contacto De ojo Con la ABC Con abundante Al agua Buenísimo Allá Buenísimo Que olerlo Que no se ni lo Lo que echa Con la fruta Que rico Es verdad Huele a fruta Que rico Que bueno Cherry Cherry Tris Extracto De cherry De cereza Creo que O de guinda Y Fruta Multivitaminada Os lo ponen aquí En inglés Pero más o menos No lo entiendo Yo no hablo en inglés Pero algunas cosas Lo entiendo Más o menos Más o menos No exacto Pero se ve más o menos Por donde va la cosa Uy 32 minutos Delirio No me voy a creer Me vais a dar de lado Me vais a dar de lado Allá Mirad He comprado este glitter De la marca Whitney Mirad Que es No pone el número A 07 A 07 ¿Veis? Es un Creo que es un delineador Creo Creo que sí Pero ahora sé que tiene esto Ahí está Ahí está Que tiene aquí De pegatina Esperarse 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 Esto está más tieso que yo No me gusta niña Como no sé que te lo pongas No me gusta No me gusta Como no sé que hay que moverlo un poco No me gusta No me gusta No te deja la tira El delineador sin fijo No, no, no Todavía hay los piegotes pegados Y no Este también El 04 También Que es entre azul y verde Muy bonito Pero que coño Que mala No va bien Este sí va mejor Este sí va mejor Este sí está más hecho la tira Mira, mira, ¿Veis? A ver cómo lo muestro ¿Veis? Mira qué bonito Este verdecito Se ha hecho la tira Y está bien ¿Veis? Bueno Y os voy a mostrar Esta paletita Que he comprado también De la marca Whitney ¿Veis? Aquí lo veis mejor Es la 03 Este no me acuerdo Cuánto más costa Es así Un euro Un euro cincuenta Por ahí ¿Veis? Esta paletita ¿Veis? Mira Mira qué colores Allá Tiene un marrón mate No, mate Tiene dos Dos marrones Estas paletitas Están estupendamente Mira, chicas Y creo que me ha costado Tres euros cincuenta Por ahí O cuatro euros cincuenta Ya no me acuerdo Ahí Unos colores Bonísimos Un poquito Polvosilla Pero Chicas ¿Qué le vamos a pedir? Si son polvosas Las buenas Vaya No me digas a mí Que eso no pimienta Vaya Mira los veo Vamos Preciosa 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 Vaya Es que tiene Tres, seis, nueve Doce colores Doce colores Mira cómo pimienta esto Yo no me lo pongo Aquí Mira cómo pimienta esto Chicas Vamos que no Me ha quedado Esta por probar Nada más que me ha quedado Una Esta A ver Voy a poner aquí Mira cómo pimienta ¿Eh? Ya Ustedes ya me dicen Allá abajo Lo que os apareció La paleta ¿Eh? Qué bueno Que voy a cortar Que se me va a poner El vídeo En cuarenta minutos ¿Eh? Ya está Ya he hecho Ya estas son las compritas Que yo he hecho No he hecho más ¿Eh? Qué bueno Que venga con besitos Que se animéis más chicas ¿Eh? Y más chicos Que los chicos también Se pueden animar ¿Quién dice que no? ¿Eh? Que muchos besitos Y hasta luego Chao Chao